Un hombre reservado con instinto de venado Cuando ellos van él ya viene algún escape está tramando Como pez en el agua en su rancho se la pasa Siempre muy tranquilo pues no le falle el tino Cuando los buitres pasan pone su mira de halcón Y desde su ventana los espera el cazador Un dedo en el gatillo y seis tiros en el cilindro Una raya más al tigre su revólver sigue indicto Solo mata cobardes y ratas de alcantarilla Los que llegan por la espalda ya no cuentan las noticias Su machete afilado y encillado su caballo Va rumbo pa' la sierra, voy a empezar la guerra Al estilo zapata tumba todo un pelotón La sangre se le escuaja cuando llegue el cazador Oh 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 Gracias.